El exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos y expiloto de la Fuerza Aérea ha causado gran revuelo a nivel mundial al afirmar que la Casa Blanca tiene posesión de naves extraterrestres intactas. David Grush, quien lideró el análisis de fenómenos aéreos inexplicables, conocido como UAP en inglés, en una agencia del Departamento de Defensa y que reveló dicha información, ha exigido que Washington exponga públicamente esta situación. Durante una entrevista con NewsNation, el piloto afirmó tener información y pruebas sobre la existencia de naves extraterrestres recolectadas por un proyecto secreto. Estas pruebas fueron entregadas recientemente al Congreso como parte de un caso de informantes dentro del sistema de inteligencia, así lo aseguró Grush. La noticia ha generado una gran controversia en sugerir que el gobierno estadounidense tiene vehículos de origen no humano bajo su control, lo que indicaría que todo este tiempo nos habrían mentido sobre los hallazgos. Están recuperando vehículos técnicos de origen no humano, llámenlos naves espaciales si lo desea, vehículos de origen exótico no humano que han aterrizado o se han estrellado, aseguró el exagente de inteligencia al medio citado. El exoficial indicó que tras haber entregado la información confidencial al Congreso, fue objeto de graves represalias. Después de 14 años en inteligencia de Estados Unidos, renunció a su cargo en abril. Ahora Grush acusa al Parlamento estadounidense de retener datos ilegalmente sobre naves extraterrestres. Bueno, naturalmente, cuando recuperas algo que aterrizó o se estrelló, a veces te encuentras con pilotos muertos. Y o lo creas o no, por fantástico que suene, es verdad. Explicó, dando a entender que el supuesto plan secreto también ha recogido restos de seres nativos de otros lugares del universo. Definitivamente no estamos solos. Los datos apuntan bastante empíricamente a que no estamos solos. Regalcó Grush.